Andalucía Andalucía Y You Andalucía Andalucía ¡Gracias! 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 Me gusta dormir la sienta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la sienta El agua soy el buen vino Los cabanos viendo maos Y la sala de casino Me gusta el cante sentido El baile de cuerpo estero La guitarra bien temblada Y los oliva de nuevo Yo soy así Y tiene que comprender 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero perder Me gustan las romerías Yo soy la belleza Como loco tu mirada Mi corazón sentí 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 Yo soy del sur Me gustan las romerías Las ermitas de mi pueblo Las vígenes bajo pavios Y los cristos nazarenos Las ermitas de mi pueblo Y los cristos nazarenos Los albiremos Gera vio a casa Quierochen El cillo de tu vida Ya se quita Con tu pie El cillo de tu vida El cillo de tu vida Y desde entonces te pido Que me vuelvas a mirar Que me vuelvas a mirar Como lo hiciste Rocío Más que ya no hay lugar ¡Vamos! Andalucía es mi tierra Estas cosas cuánto valen Dime tu compadre mío Dime tu compadre mío Una buena montaría Una botella de vino Una botella de vino Una botella de vino Una botella de vino Una botella De a caballo Disfrutar con los amigos Disfrutar con los amigos Una charla en la candela Cuando va cayendo el frío Una mañana de gargón Disfrutando con los míos Que me gustan las calores Y una plaza reventa Y una plaza reventa Y una correa de arte Y una buena novia Dime tú compáramelo Dime tú cuánto daría Por salir esta mañana Temprano de Montería Por preparar el enganche Para ir de Romería O a la feria del ganado Y para terminar el día Un paseo a caballo Al lado de las marimas Así me paso todo el año Esperando estos momentos Que eso es lo que me da vida Y con estas ilusiones Me despierto cada día Mira tú compáramelo Ay, somos tan diferentes Música Somos tan diferentes, tú eres de caza menor, de canana y de gorrilla Yo soy de sombrero verde, me gusta la montería Me gusta la montería, tú eres de caballo tordo Y de mosquero de seda, yo soy de acalazana, cuatro alba y con castañeta Y si hablamos de toro, dicen que soy morandista, pero eso no es verdad Si yo soy de morante, tú eres de tomar Ay compadre dime tú, dime tú si no es contigo Me tú si no es contigo, con quien preparo los mulos Que llevamos pa' el camino, a quien le dejo mi manta Pa' resguardarse del frío Resguardarse del frío, con quien rezaré cantando Antes de cruzar el río, con quien saltaré la rea Ese lunes de rocío Vente conmigo compadre, que sin ti nada es igual Que sin ti nada es igual Y cumplimos la promesa Agarrao a su hara 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A ti, mujer, que me diste la cuna de tus entrañas, y en tu brazo me dormiste mientras que me amamantabas. Madre, tú que me enseñaste a no dejar un camino, por coger una bereja, a cuidar de mis mayores hasta el final de la senda. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y vivienda en rocío. A ti, mujer, compañera, la que sabe de mis días. La que sabe de mis días, a ti, mujer, compañera, la que sabe de mis días, la que me templa en lo bueno y en lo malo en mi alegría. Sonrisa tras la ventana, abrazo en la despedida, abrazo en la despedida, y el coraje que hace falta, pa' subir la cuesta arriba. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y vivienda en rocío. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y vivienda en rocío. La que siempre me acompaña, la que siempre me acompaña, eres mi estrella rocío, la que siempre me acompaña. Y eres mi faro y mi guía, soy el remanso de mi alma. Soy el más rico del mundo, yo no necesito nada, yo no necesito nada, y te estoy agradecido, por las flores de mi casa. Y dentro del pecho mío, yo llevo mis cuatro rosas, amores que van conmigo, abuela, madre y esposa, y vivienda en rocío. Apenas he dormido, primo. No me han dejado los nervios, no me han dejado los nervios. He soñado con el eco de la voz de los realeros, cuando el campo se despierta con la ladra de los perros. Con la ladra de los perros, que poquitos días quedan, voy a ponerme mi sombrero, y salir de cacería como los buenos monteros. Yo no sé lo que me ha pasado, cuando escucho caracolado, y el otoño viene a verme, y que me ponga lo que me ponga, siempre me visto de verde. Venga, primo, acércate, que el sorteo empezó, que el sorteo ya empezó, el puesto de la traviesa. No sé lo que me gustó, él va a дома, pero ya no sé lo que me gustaría. Y si no recuerdo mal, fue bueno el año pasado, fue bueno el año pasado, que la suerte ya está echada, que sea lo que Dios quiera, voy a disfrutar del campo, me venga lo que me venga, yo no sé lo que me ha pasado, cuando escucho caracolado, y el otoño viene a verme, que me ponga lo que me ponga, siempre me visto de verde. Gracias. 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 Gracias.